Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Existen tres grandes tipos de construcción de amortiguadores que son básicamente el amortiguador monotubo, el amortiguador monotubo con depósito a presión y el amortiguador bitubo. El más empleado es el amortiguador monotubo con depósito a presión, que es un poco en el que nos vamos a centrar. En el automovilismo hay un fenómeno importante en los amortiguadores que es la cavitación. La cavitación se produce cuando nosotros exigimos mucho a un amortiguador, estamos haciendo carreras largas y rápidas e intensas y se empiezan a producir pequeñas burbujas dentro del aceite. Digamos, es como si tú estuvieras, no sé, batiendo una mayonesa y se le va metiendo aire en la mayonesa. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el aceite con burbujas en su interior tiene lógicamente una viscosidad menor que el aceite, líquido. Entonces el problema es que estamos falseando el funcionamiento del amortiguador porque por la válvula ya no circula aceite y circula aceite con aire mezclado. Ese fenómeno es la cavitación. Para evitarlo, la solución más eficaz es aumentar el volumen de aceite. ¿Cómo podemos hacer una cámara de aceite más grande? Pues podemos hacer el amortiguador, por ejemplo, más ancho, más gordo. Hacemos un cilindro más ancho, cabe más aceite. ¿Inconveniente? Aumentamos el tamaño del amortiguador. Tendremos que utilizar un muelle de un diámetro mayor, aumentará el peso, será más difícil de colocar dentro del coche luego, por eso pues es un poco... tiene bastantes aspectos negativos. Podríamos también alargar el amortiguador, pues en vez de hacerlo de 15 centímetros, hacerlo de 20. Problema, de nuevo lo mismo, que es más difícil de encajar dentro del coche. Generalmente no sobra espacio en un vehículo de competición. Y de nuevo, tenemos el inconveniente de que para la misma carrera de amortiguador que nosotros necesitamos, tenemos una distancia entre anclajes mayor, lo cual dificulta el diseño de las suspensiones. Por eso no interesa hacer un amortiguador más largo de lo necesario. Otras estrategias más inteligentes para aumentar la capacidad de aceite son, por ejemplo, la construcción de amortiguadores bitubo, que básicamente es una especie de cámara de aceite concéntrica, digamos un tubo dentro de otro, de manera que pueden optimizar el espacio. Sin embargo, en competición no son muy utilizados y no son muy frecuentes. El diseño más habitual es el amortiguador monotudo, que hemos comentado al principio. Y para añadir capacidad de aceite, generalmente se siguen una de estas dos estrategias. Una, añadir un depósito separado, solidario a la pieza principal, con una especie de mochilita, un piggyback que dicen los anglosajones. Simplemente lo que nos permite es aumentar el tamaño de la cámara de aceite sin aumentar la longitud del amortiguador ni aumentar el diámetro interior. Simplemente ponemos una mochilita en un sitio donde no molesta demasiado. La otra opción es colocar un depósito separado, remoto, unido por un latiguillo. Eso es incluso más flexible a la hora de colocarlo porque lo puedes realmente anclar un poco donde quieras. Estas dos estrategias se utilizan con bastante frecuencia en amortiguadores de competición. Y la segunda manera de evitar esta cavitación es, la primera, como hemos dicho, aumentar el tamaño de la cámara de aceite. Y la segunda es aumentar la presión de esta cámara de aceite. De tal manera que cuando tú aumentas la presión en un líquido, si se forma una burbuja, esa burbuja va a estar comprimida, va a ser más pequeña y es más difícil que se formen burbujas. ¿Qué es lo que se hace? Claro, los líquidos no se pueden comprimir, son prácticamente incompresibles. Lo que se hace es, se inserta un pistón intermedio en la cámara de aceite y al otro lado de ese pistón, dentro del mismo tubo principal, se inserta una cámara de aire o de nitrógeno, digamos de gas a presión. Cuando tú inflas esa cámara de gas secundaria, lo que estás haciendo es aumentar la presión en la cámara de aceite, de manera que puedes ayudar a disminuir esta cavitación. Esta presión que tú añades a esta cámara de aceite se nota también en el tarado de la suspensión. Es algo parecido a si le estuvieras aumentando la dureza del muelle. Tenlo en cuenta. Nos vemos en el próximo capítulo.